Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Survival de Ball para Playstation 4 Aquí estamos otra vez en Ark con el evento este ahora de Genesis, que creo que será el nuevo DLC de Ark Pero nosotros seguimos en The Island y en el episodio de hoy vamos a tamear una criatura que después del TLC3 creo que se ha vuelto más complicada todavía Vamos a tamear un Baryonyx Vale gente, pues eso, aquí estamos en Ark otra vez Antes de nada, como siempre enseño mi base antes de irnos a por el Baryonyx He estado guardando un montón de Rexes en la Criopod, liberando a algunos y algunos han pasado a mejor vida Porque esto ya era insoportable Estos que tengo fuera ya son mis 176, son todos nivel 176, todos tienen las mismas estadísticas Son los que estoy creando para hacer los jefes Luego tendremos que levelearnos, les estoy poniendo nombres de planetas, estrellas y constelaciones Me ha dado por ahí, porque son muchos nombres masculinos y femeninos y me parece que queda bastante guay Tenemos aquí a Antares, a Cassiopeia, a Plutón, a Mira, a Andrómeda y a Urano Y en la nevera tenemos unos cuantos más También tenemos aquí a los Jutis y tal Y he estado criando Vale, estaba fijándome que a veces los veo como medio ensangrentados, pienso que se me están muriendo de hambre por algo He estado criando a partir de Basilio He criado, he juntado a Basilio con Basilia Y justo cuando ha dado a Luz la tenía aquí y se ha quedado el bebé, el bebé de Basilio se ha quedado metido dentro de la tierra y lo he perdido, gente Ha sido un desastre tremendo porque la Basilia tarda 6 horas, marca 5.20 pero son 6 horas 6 horas en poder criar otra vez Un desastre total, casi me da un apago de infarto También estoy criando lobos para alguna cueva y tenemos a estos dos aquí Que por cierto, a esta le quedan 15 minutos para dar a Luz Son botines y calcetines Ahí está, porque han salido con las patas mutadas así como rojas Y los he llamado botines y calcetines Seguramente me espere a que tenga el bebé lobo los 15 minutos y luego nos iremos a por el Baryonyx Porque si no se va a morir Y me apetece ver que puede salir de estos Es que están bastante mutados, tienen bastantes mutaciones ya Lo tenemos por aquí en el árbol genealógico Tienen 5 mutaciones patrilineales y 2 matrilineales En verdad las mutaciones no están saliendo bien Lo estoy haciendo solo porque cambian de color Porque lo ideal, como he dicho muchas veces, es seguir mutando hasta que la mutación salga en vida O en ataque, o en estamina, o en lo que tú quieras Pero bueno, no están saliendo muy bien las mutaciones Pero me hace ilusión que cambien de color Tenemos aquí a Musgo y a Alga Que ya han salido con colores bastante guapos Tenemos aquí a Alga Con nivel 151 Y a Musgo que es 189 ya Vale, y volviendo ahora sí al Baryonyx Estoy comiendo aquí como carne prime Ya porque me sale la carne prime Por las orejas Mirad que de carne prime tengo Tengo muchísima, eh Ya ha negado y ya solo come carne prime Es un cazador nato Para el Baryonyx vamos a necesitar Quible del azul Este que lo tengo aquí listo ya Lo voy a coger Y como tengo uno ubicado Llevo buscando a esta criatura mucho tiempo Y el otro día dando una vuelta por el servidor por la zona de nieve En un río que hay allí Vi uno de nivel 112 Espero que siga allí Si no, no veréis este vídeo Porque es muy difícil encontrar uno No sé qué pasa en el servidor Que no los hay, eh Me llevo, entonces Como digo, está en la nieve Me llevo la sopa al curry Para probarla La crafteamos el otro día Y así la probamos Y me voy a llevar Los dardos estos que he hecho Como tenemos al basilo ahora Tenemos bastante acceso al veneno de Snidaria Y me he hecho 100 dardos de estos Que, madre mía Para tumbar a un papo de esos Debía ser más que de sobra Y también hay que tener cuidado ahora Porque he leído Antes se podía usar esto Con él Las boleadoras Pero he leído que después del TLC Que igual es un poco más grande Que igual no se puede atrapar Entonces va a ser Algo complicado Porque aparte el tipo este Eh Se estunea Tiene como un ataque con la cola Que te estunea Va a ser bastante peligroso, eh Estoy pensando en recurrir Hace tiempo que no lo hago Pero estoy pensando en recurrir A la típica caja de Tameo Así que creo que me voy a llevar también Unas Algunas estructuras Tengo cuatro cimientos No sé si serán suficientes Me llevo uno de estos también Y quizás me crafte uno Y paredes tengo millones Chaval Madre mía De piedra La piedra no la rompe Eh Cuatro por cuatro Dieciséis Me voy a llevar algo así Y vamos a intentarlo así Vamos a cargar a Atac Aquí con todo Y Yo me quedaré esperando Llevo la ropa en la nieve también Me quedaré esperando No le voy a meter el quible Porque como tenga hambre Y se coma el quible Es una mierda ¡Y! Hay un Tec parasaurio allí Ese tiene que morir Que da muy buenos resultados Y otra cosa Tengo aquí un montón de De Argentavis Que los tengo por los huevos Más Básicamente Pero tengo que ir guardándolos También en la Criopod Y tenemos aquí A Frankie Lo he dominado Frankie Porque es el sucesor de Taka Es el Argentavis criado Que tengo Cruzado con las mejores estadísticas De todos Es 187 Sin subir ni un nivel De hecho ya tiene 28 Y acumulados Y mirad que estadísticas tiene 3329.1 De salud 1100 de energía 844.8 De peso Y 446 De año Cuerpo a cuerpo Y no le he mejorado Nada de momento Estos son sus antepasados Viene de Brisa Y de Prime 1 Y a su vez Viene también De Prime 2 Y Prime 2.2 Y de Brisa Y de Crow Y de Brisa Y de Prime 1 Un montón de mezclas No está nada mutado No tiene ni una sola mutación O sea que Me gustaría también Experimentar con él Cruzarlo con muchos Y que a partir de estas stats Me salieran mutados También muy muy interesantes Pronto jubilaremos a Taka Lo voy a dejar aquí de momento Pero pronto jubilaremos a Taka Y usaremos a Frankie Lo he llamado Frankie Porque cuando me salió Fue la primera criatura Que crucé Y conseguí todos los stats Que yo quería Así que exclamé algo así como Está vivo Y Frankie Por el monstruo de Frankenstein Vale gente Estoy aquí esperando A que el lobo Tenga el bebé Y estoy todo rayado Mirad Acabo de poner a mis rexes A criar Han puesto todos estos huevos fertilizados 4 Porque tengo 4 hembras Y 2 machos aquí Y mirad esto Esto me come la cabeza a mil Este es un macho Nada Mirad Listo para aparearse En 4 horas 22 minutos Los acabo de poner A todos a la vez A todos a la vez Es más Esta fue la primera La que puse 4.22 Tiempo de aparearse 4.9 4.10 Tiempo para aparearse Nada Porque ese es un macho Tiempo para Listo en aparearse 3.10 Listo Va a aparearse 3.8 Pero de que vas Los he puesto de derecha a izquierda He puesto primero a esta Luego a esta Luego a esta Como puede ser que tengan Un cooldown Para aparearse Tan dispar Si es la misma especie No entiendo nada No se si es que uno Se está cogiendo el bono Del evento que hay No entiendo nada Es que no lo entiendo No tiene lógica Si alguien lo sabe Que me lo explique En los comentarios Porque estoy flipando Un poco Ya me lo sospechaba Pero justo Como tenía un ratito Antes de que dé a luz El lobo La loba He querido comprobarlo Y no sé No lo entiendo Vale 10 segundos Para que nazca el lobo Vamos a ver si sale De un colorcillo Chulo Solo los estoy cruzando Ya no por los stats Los estoy cruzando Por el color Porque es que son Todos tan iguales Que me aburren un montón Quiero que sean Tengan personalidad propia Han salido Mellizos Solo han salido No Trillizos ¿Cuántos hay aquí? Dos Dos Han salido dos Vale Pues han salido Exactamente igual Que los padres Bueno Supongo que Los cruzaré Luego a los siguientes Y seguiré buscando Mutaciones Los stats Ya están totalmente Anclados 153 Son igual que los padres No han mutado Porque Si no hubieran subido Un nivel Con respecto a los padres Y nada Son 153 Iguales Son igual que los padres Son prácticamente clones Son los dos machos Vale Voy a guardar Los huevos Fertilizados en la nevera Les dejo comida A los lobos Recién nacidos Y nos marchamos De una maldita vez Vale gente Pues ahora sí Nos marchamos Emprendemos el camino Como digo Está En la zona Donde veis el obelisco azul Ahí Un poco a la derecha En el río ese Que bordea la zona de nieve Con la zona de selva Así que me dirijo para allí Se hará de noche Seguramente Nos pillará la noche Pero yo que sé Estamos confiados ya Me llevo la escopeta Abandono un poco La pistola ascendente Porque me apetece Probar la escopeta esta Y así la testeamos un poquito Si alguien se nos pone tonto Así a ras del suelo Le abrimos la cabeza Vale gente Estamos en la zona De la nieve Y es un buen momento Para testear La sopa al curry A ver Si necesito Tengo la ropa de pelaje También Pero quiero testear Si solo con esto Es suficiente No me jodas Pues que mojón Esto no hace una cagada No hace una mierda Tío No ha pasado ni al cubito de hielo Tengo que ponerme Tengo que ponerme en serio El rollo este Pero cuanta protección da No da un mojón Me voy a ir poniendo piezas Poco a poco No ponte los zapatos Primero Vale Zapatos y pantalones Me he puesto zapatos y pantalones Y se ha notado ya Por lo menos Estamos con el frío Pero no con el cubito de hielo ¿A qué temperatura estamos? A menos 9 Pues esto puede ser Mucho más hardcore Más extremo Se está haciendo de noche Además Va a hacer más frío todavía Maravilloso En teoría estaba por aquí El fulano Tengo que ir buscando Por este río Era un nivel altísimo Era 112 Una cosa así Por eso Por eso la premura Para tamearlo Vale Se ha hecho de noche Y ya tengo un frío del copón Estaba por aquí Como no esté Me va a dar el bajón ¡Ese, ese, 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 ese Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está Necesito descansar un poco Hay un montón de lobos allí Me voy a posar aquí Tengo que ponerme ¿Dónde estás? Allí ¿Dónde coño está? Allí, allí, ya lo veo Se está peleando con un pescado O algo así Joder, justo se tiene que hacer de noche No se ve un carajo Y tenemos lobos allí Que tienen que morir Tienen que morir Porque quiero atraerlo Hacia ahí Al pavo A ver Me estoy cagando de frío Pero no quiero ponérmela Buah, no veo nada, tío Está ahí, está ahí Es eso de ahí Se está peleando Se está comiendo un Un pelagornis Un unesperornis A ver, voy a matar a estos primero Me poso aquí Tranquilamente ¿Qué pasa? ¿Queréis, Gresca? No me tiréis al agua Que la liamos Vale No, gires para allí, tío Bien, taca, bien Vamos Demuestra que eres La bestia más parda De toda la isla Vale No ha quedado Ni Dios vivo Vale Estamos tranquis Me voy a poner La ropa de pelaje Y a tirar toda esta mierda Me he puesto La maldita ropa de pelaje Y sigo teniendo frío Genial Oye Me parece Cojonudo Me está bajando la vida Esperemos que se haga La maldita sopa El curry, tío Menos 23 grados Con razón Vale Voy a intentar montar aquí Una caja de tameo O algo así Aquello que es Un megaterio Nivel 12 Es un mojón ¿Dónde está el Baryonyx? Voy a intentar montar la caja Es que me estoy muriendo Joder Si hago una hoguera aquí O si no me voy para la jungla Un momento Y espero que amanezca Es que se está muriendo Literalmente Sí, sí Me está bajando la salud Menos 24 Es que esto es el infierno Tú A ver A ver si Se calma un poco Vale En esta zona Por lo menos Hace frío Pero no nos estamos muriendo Vale Vamos a intentar ir A hacer nuestro rollo Es que me da un miedo Tremendo de que Al estar yo aquí Se puede estar peleando Con alguien Y se puede estar muriendo ¿Dónde era? Aquí No, no Más allá de la cascada Es ahí A ver, tío ¿Qué temperatura hace? Menos 19 Bueno Se está más calentito ahora A ver ¿Dónde estás, colega? Hay dos megaterios allí ¿De dónde está el cabrón este? De momento no se ve un huevo Yo voy a montar la trampa aquí Y bueno Primero vamos a ver Si me deja montarla A ver Vale Vale Se está haciendo de día Lo que pasa es que no lo veo Y eso me preocupa un poco Hostia ¿Qué es esto? Joder Qué susto, tío Mierda Será cabrón El puto dadudón Qué susto me dio Madre mía A ver, tío No vengas a molestar Anda He hecho una trampa de mierda aquí Me ha salido fatal He salido con tanta prisa Que No sé yo Si no se saldrá el tío Es que aparte está en pendiente Bueno Vamos a intentarlo Ni que se buguee un poco Ya me llega ¿Dónde estás? Allí lo está Nivel 112 Por Dios Que no lo mate El tontuno Del Del anquilo Porque ya me da la mala Y que no me desmonte Vale Me llevo al anquilo Me llevo al anquilo Y al carajo, tío ¿Me sigues? Bicho Bueno, sorry, Anki Pero Me quiero asegurar De que ese tío Este tranqui Y es Es que eras 104 Mira, mira Este cabronazo aquí ¿Qué? Fittipaldi ¿Quieres fiesta? Cuidado que tiene un ataque Que me stunea ¿Vienes? ¿O qué? ¿Lo puedo agarrar yo a esto? ¿Dónde está, por cierto? Ahí ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Cuidado que tiene el ataque ese Ven, ven Ven, bicho Así, así, así Viene, viene, viene Bicho rabudo ¿Qué haces? A ver si se queda ahí atrapado ¿Dónde? Oye Tontuno Que soy yo Ven aquí Vale Cuidado nadando Que es muy, muy rápido Vale Me voy a poner aquí Yo creo que se puede salir, eh He hecho una trampa Un poco de mierda Ahí viene ¿Vienes o qué? ¿Pero qué haces? Papanatus ¿Viene? Dios, los bichos en este juego Son unos cabrones, eh Cuando te bajas Vienen a por ti Te vas a cagar Le he dado Mierda, que estos dardos son carísimos, tío Deja de bucear Ven aquí Tontuno Chunguísimo darle Se está peleando con todo el tío A ver si no se ve nada con la guarrería esta de agua ¿Dónde estás? Ahí ¿Qué amigo? ¿Sales o qué? ¿Y ese ruido qué fue? ¿El esperornis? Está ahí, míralo al desgraciado Tengo que intentar ver si la boleadora funciona Pero ¿Qué coño es ese ruido? A ver, sales, tío Allí lo está, allí lo está Joder, es que no sale del agua el tío Imposible darle, eh No voy a intentarlo Me voy a quedar sin A gastar los narcóticos Bueno, a quedarme sin ellos No, que tengo un montón Pero Son súper caros Es que ¿Quién lo ve ahí, tío? A ver, viene eso ¿Qué? ¿Son esos ruidos? Ahí lo va, ahí lo va Es que está cazando el esperornis Venga, venga, venga Que está muy cerquita Ven aquí, ven aquí Viene, viene ya, eh Cuidado, cuidado Que va a hacer el movimiento de la cola Y me puede esto ¿Ven qué haces? Ven aquí, troll No, tío No se entera de nada El amigo este A ver Yo te puedo agarrar a ti Ven aquí No te metas en el agua No te puedo agarrar, ¿no? Eres muy grande, cabrón ¿Vienes o qué? Ahí viene Ven, anda, ven Aquí, estoy aquí Mira, estoy aquí Ven Se está comiendo el anquilo, eh Pero, macho Pero tú tienes Tienes un problema, eh Estás muy en la parra Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde está? Pero, tío A ver, señor Me cago en tu padre Te vas a llevar un tundón ¡Hostia, que viene! Vale, vale, vale Tranqui Tranquilo ¿Qué haces esta cara? No, 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 no No te quedes bugueada Vale Vale A ver ¿Vienes o qué? ¿What? Vale, creo que está saliendo Pero, tío Ahí viene Sube, sube Pero, tío Maldita trampa de mierda Ha caído Pero, tío Te vas a cagar, chaval Me estoy enfadando ya Conmigo Conmigo mismo Y con la trampa Se ha quedado bugue ahí Se ha quedado tu bugue Se ha caído Se ha caído Pero creo que va a salir Por el otro lado Porque no lo he cerrado bien ¿Qué pasa, tío? ¿Estás ahí medio tontuno? Mierda, mierda, mierda Yo también Tranquilo Te comprendo, amigo Ven aquí ¡Hostia! Ven aquí Quieto ahí Buah, esta trampa es una cagada Tenía que haber puesto Todo por ahorrarme Es que tenía crafteadas de estas Vale Quédate quieto Que te la llevas, chaval Quédate un momento quieto Le he dado Le he dado Estás enfadado, eh Mierda, no le he dado Qué cagada de trampa Pero aquí Vale Saca la cabeza por ahí Te he dado Tontuno A ver, tío Que esto tiene que Te he dado otra vez Esa te la has llevado Está huyendo, creo, eh Madre mía ¿Qué son dardos de estos? Bueno, es un nivel 113, eh ¿Dónde está? Está huyendo ya, creo, eh A ver ¡Oh! Que estás huyendo Estás huyendo Vale La trampa es una mierda Pero funcionó Es que tenía estas paredes Lo ideal son paredes con puerta Porque tú lo ves Y tienes mucho más tiro Y no se cuela Pero Es que las había crafteado Y Hay que ahorrar ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Vale Lo tenemos 112, eh Buen bichaco Buenísimo para Para las cuevas Para el agua Este tío es muy interesante En este caso es una chica No lo puedo tirar ahí Tendría que demoler la pared Va ¿Qué cojones? Pues demuelo la pared Demuelo por un lado No estoy muy seguro aquí Esto que he hecho es una tontuna Porque ahora si me viene alguien Lo pueden reventar Pero bueno Lo ponemos aquí ¿Cómo le va a dejar el torpor a este tío? Va Más o menos Y ahora yo como llego hasta donde está Taka Vale Damos la vuelta y ya está Y ahora sí Ahora nos ponemos modo escopeta Y como venga alguien a tocar los webs Se lleva un tundón Y es probable que vengan, eh Porque esta zona Aquí son todos unos grescas No hay un bicho tranquilo aquí Vead qué pinta tiene Parece una serpiente el cabronazo 112, eh De los niveles más chetos que me he encontrado Apenas hay niveles más altos que estos en el servidor En teoría El nivel máximo es 150 Y yo lo tengo Creo que ha comido Y yo lo tengo como para que Sí, ha comido 29% 4 kibles Le faltan 3 Yo lo tengo en nivel dificultad Máximo lo que te deja el slider este El selector Le faltan 3, ¿no? Sí, he dicho Pero Pensaba que me saldrían más criaturas de nivel Por encima de 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 100 Pero no Y no llegan hasta 150 Por lo menos que yo haya encontrado Que es aquello Un carno Joder Y hay otro carno Habrá un yuti por ahí Bueno, como decía No No son niveles muy fáciles de encontrar estos 112, eh Y en un En un barionix Que es un spawn un poco raro Es una bendición esto Además lo vamos a tamear con kible Con lo cual será Tameo perfecto Al 99% Con 55 niveles Que va a ganar A no ser que se lleve un ostión Si se lleva una torta La hemos liado ¿Qué hay por allí, tío? Uff, mucha salsa allí, ¿no? ¿De qué nivel eran los megaterios? Uno era nivel 12 seguro Y el otro 24 Es un nivel muy bajo Y solo le falta una vez comer, eh Muy rápido el tameo está siendo Apenas llevo 5 minutos, eh Come muy rápido este bicho Creo que solo come pescado O sea, que a partir de ahora Tendremos que ir farmeando Celacantos Porque este tío es un poco pesado Ahí está Rapidísimo, eh Como digo, muy, muy rápido Le vamos a poner En silbar pasivo Y detener Vale Mira qué uñas tiene, chaval Qué manos Parece el Indomitu Rex ese De Jurassic World El tío raro ese A ver, vente para adentro Lo va a llamar Indomita O algo así te va a llamar 167 ha quedado Bastante, bastante bruto Ahora falta que le encontremos Un machote, ¿no? La verdad que sí Voy a demoler esto Y nos vamos a la base A ver sus habilidades Que tiene unas habilidades Bastante interesantes, eh Vale, gente, pues aquí estamos En la base con Nora Que así es como he decidido Que la voy a llamar A nuestra Baryonyx Le vamos a cambiar el nombre ya Ahí está, Nora Sí señora Así me gusta Y ahora vamos a ver Cómo es su silla Madre mía Qué cara de mal bicho Tiene esto, tío Vamos a ver sus stats Antes de nada Porque no los he visto 2816.3 de salud 1040 de energía 487 de peso Y 335.8 de ataque Es un poco un lobo Pero más duro Yo creo que es una montura muy buena También para las cuevas Lo malo es que necesitamos un macho Para improntarla Para, perdón Para que críe con ella Y tener una cría súper fuerte ¿No? Improntada por nosotros Bueno No me voy a preocupar de momento de eso Primero vamos a hacer su montura No sé por qué vengo aquí No sé ni si se hace aquí La voy a ver Vamos a ver Cómo se hace en las blueprints Montura de Baryonyx Es en el nivel 49 Requiere 24 puntos de engrama Y se hace con fibra Metal y piel Y como no pone nada Creo que se hace en el inventario Vale, pues sí que es en la herrería Es aquí en la herrería No sé por qué no lo pone en la descripción Del blueprint Pero bueno Es igual Lo hacemos aquí Y ya está Perfecto Vale, y ahora la vamos a probar Vamos a ver qué tal Qué tal va esto Está comiendo el comedero Pero creo que solo come pescado No estoy seguro del todo Quiero recordar que sí Es que no es muy Es pequeñito Bueno, es que claro Al lado de los rexes Al lado de un yuti seguro que es pequeñito también Vamos a comprobarlo Al lado del lobo He leído, por cierto No probé lo de las boleadoras Pero He leído que después del último TLC No funcionan las boleadoras En estos Por eso me hice la trampa Y he leído también Que le anda un poco de más de tamaño Que es un poco más grande A ver Se ve bastante grande Depende con quién lo compares Claro Eso está claro Vale Vamos a ver un poco ahora Los ataques que tiene Vamos a ver así Con el R2 Mordemos Es el ataque básico Con el L2 No hace nada Y con el R3 Hace un rugido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Hay un Obiraptor en mi base ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, sí! Míralo Si está ahí todo bugueado Joder, macho Pues vamos a ver cuánto daño hace esto Tío, yo No quería Pero Es que eres un tontuno Se lo ha cargado bien fácil, eh 100 de daño le ha quitado Buah, en verdad no es mucho Creo que no come carne Vamos a comprobar lo de la carne Pero esto creo que en el agua Hace otra cosa A ver, cómo es A ver El R Nada Hace lo mismo Y Si le doy al R3 ahora Como que hace un sprint Y al L2 Esto es lo que yo decía Vale, no lo hace en tierra Pero este movimiento Los deja tontísimos Creo Nada bastante bien Lo pasa que Tiene oxígeno No tiene oxígeno Nada Nada muy muy bien, eh Nada muy muy bien Estoy así Nadando normal No, no Así estoy Buah, es que debajo del agua No nada tan bien, eh Pero arriba nada muy bien Le pasa un poco como al sarco, eh Le pasa un poco como al sarco Yo creo Es una versión Digamos Más móvil en tierra Que el sarco ¿Eso qué es? Un delfín Nos lo comemos Sí, en En No, son las algas, ¿no? No, es el 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 aceite Sí, pues este Este ataque para los megalodones Y todo eso Este Es buenísimo Stunea un montonazo Lo probamos con la manta aquella A ver, vamos a probarlo Lo que pasa es que una manta No sé si se verá afectada por el stunt, ¿no? Manta Que no llevo el Allí la está No llevo el traje de buceo, eh Ven aquí, tontuna Ven aquí Mira, 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 mira Ahí está Se ha quedado tonta, mira Qué guapo Se ha quedado tontísima Y ahora te mato así por tontuna Muy chulo el bicho este La verdad que bastante útil Muy útil para las cuevas Que son Que tienen lagunas así grandes Que las primeras Las dos primeras Creo que tienen lagunas muy grandes Con lo cual este bicho Puede ser muy, muy interesante Porque esas lagunas Están infestadas de cocodrilos Y de pirañas Y te haces el movimiento este ¡Pum! La revientas a todas Vamos a ver qué come Si come La de pescado que hemos farmeado En un segundo, chaval Madre mía Creo que es muy Es verdad, es verdad Creo que está Entre los mejores 14 Está entre los mejores Para farmear pescado, creo Y en tierra se mueve bastante rápido También vamos a probarlo con este Porque estos tíos Me dan materiales muy buenos Me gustan Bueno Evidentemente 100 de daño ya Hemos visto cosas mejores Pero bueno Es que es muy versátil ¿Salta? Sí, sí, salta también No salta tanto como un lobo Ni de coña tanto como Como Doc Como el canguro Y carne Farmea también bastante bien A ver, que es un nivel muy alto Y pega poco Yo creo que pega poco Porque es que es un nivel muy, muy alto Apenas hace 100 Tiene 300% Me refiero Hasta me da miedo Enfrentarme a un A un trike con él A ver Si se muere Es que ya me da algo A ver Mete Tiene bastante DPS Me refiero Es rápido Ahí viene su pareja Enfadado A ver de frente Nos stunea esto Nos deja tontunos ¿Qué nivel es? Es que es un nivel 4 también A ver Quizás esté más centrado En la velocidad de mordida ¿No? En el DPS Más que en el daño por golpe Ok gente Pues hasta aquí el episodio de hoy Muy interesante también este dino Para las cuevas Me falta intentar cruzarlo con otro Y tener una criatura que sea Criado mucho más poderoso Gracias al imprint Pero bueno Eso va a estar complicado Porque es un spawn un poco raro Este es nivel muy alto Nora Pero encontrar un macho de nivel tan alto Va a ser muy, muy difícil Pero bueno Como digo Ha estado bien Muy productivo este episodio Pero lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y una vez más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao Chao